Justo estaba esperando a ver la convocatoria con mi familia en mi casa, que justo habían venido pues para pasar unos días y cuando se colgó el vídeo pues estaba cargando la página para para ver si tenía la oportunidad y pues si estaba dentro. Se hablaba mucho que podía venir y bueno yo hasta que no vea las cosas pues pues soy un tío de no creérmelo mucho y hasta que no pues pues te ves dentro pues no sabes si todavía llega la oportunidad. Todo ha pasado muy rápido pero bueno y lo intento llegar con la mayor naturalidad posible de estar tranquilo y seguir mejorando día a día y cogiendo consejos de los que más tiempo llevan aquí y bueno mejorando y espero pues estar muchos años disfrutando esta experiencia. La verdad es que muy bien, un poco agetreado porque cuando llegas pues tienes muchas cosas. Pero muy bien, he conocido a todos los compañeros que la verdad que muy bien con todos y bueno, a seguir que todavía nos quedan muchos días. Sigo siendo el típico niño que le gusta jugar a fútbol y está en casa pues con su familia y disfruta de lo suyo. Conocí a Ferran que ya había hablado con él y he hecho algunas cosas con él y a Pedro Porro que estuvimos con él en la selección como Brian Hill de la Sub-21 y nada pues poco más los del Barça, Bus y Jordi que juego con ellos y estoy siempre con ellos. Me han dicho que se pasa muy bien, que es una experiencia inolvidable y eso que disfrute, que es lo más importante. Me quedaría con tres personas que son mi padre, mi madre y mi hermano que son los que siempre han estado ahí y yo creo que esas son las personas más importantes para mí. La verdad es que no suelo hacer nada si algunos días me pongo una serie o algo para quedarme dormido y poco más, le respondo a los amigos por el móvil y a dormir.